Bienvenidos amigos a un nuevo programa de PlayerOne donde el gaming es deporte En la edición de hoy tendremos Un recorrido por los juegos más esperados de 2019 Y un interesante ranking con títulos muy exitosos, inspirados en otros Veremos las mejores jugadas de Astralis y otros equipos en la SL Pro League de Counter Strike Global Offensive Además, disfrutaremos de lo mejor que dejó la Liga Open de temporada de juegos Y te diremos que nos pareció Super Smash Bros Ultimate ¡Quédate en la pantalla de Taze Sports! ¡Hacia arranca PlayerOne! En este 2018 que se escapa llegaron juegos con mucho peso Y realmente se hizo complicado dedicarles tiempo a todos Red Dead Redemption 2, God of War, Spider-Man, Assassin's Creed Odyssey, Far Cry 5, Shadows of the Tomb Raider, Fallout 76, Battlefield 5, Sea of Thieves, Detroit Beacon Human, Call of Duty Black Ops 4, Monster Hunter and War y Los Deportivos, entre otros El 2019 que se acerca no parece ser muy diferente y contará con grandes lanzamientos Por eso en PlayerOne queremos anticiparnos y hacer un repaso por los 10 juegos más esperados del nuevo año Cabe destacar que algunos títulos todavía no tienen fecha de salida, pero todo hace pensar que estarán entre nosotros pronto ¡Arrancamos! Skull & Bones se ubica en el décimo lugar de nuestra lista Tal vez no se encontrarían en ella de no ser por los buenos antecedentes que arrastra Ubisoft con respecto a batallas navales Assassin's Creed Black Flag y Odyssey fueron una importante demostración de lo que podría alcanzar un juego dedicado al tema Aunque esta vez con piratas y la posibilidad del multijugador Se viene un mundo abierto en alta mar para disfrutar con amigos o en soledad Pero seguramente con mucha acción y gráficos alucinantes Se esperaba para fines de 2018, pero se atrasó sin fecha exacta para 2019 Saldar para PlayStation 4, Xbox One y PC Continuamos nuestro recorrido con Kingdom Hearts 3 Título que se anunció en 2013, se confirmó en 2017 para salir en 2018 Y en la última de 3 se oficializó para el 29 de enero de 2019 Este RPG de acción tendrá otra vez a Sora y a sus amigos Donald y Goofy Combatiendo contra diferentes enemigos de los mundos de Disney Esta entrega despierta mucho interés por la aparición de ambientes y personajes basados en las historias de Pixar Como Toy Story y Monster Inc Aunque también contará con momentos relacionados a Frozen, Big Hero y Piratas del Caribe, entre otros Llegará para consolas de última generación Avanzamos hasta el octavo lugar con otro título que estaba previsto para 2018 Luego para febrero y que finalmente verá la luz el 26 de abril de 2019 Solo para PlayStation 4 Hablamos de Days Gone, juego de acción y supervivencia en un mundo abierto post apocalíptico dominado por los zombies Se trata de un juego en tercera persona Donde podremos ser sigilosos para cumplir nuestros objetivos O directamente salir de acción cargado de armas Contará con un sistema de clima y hora dinámico Que hará que las criaturas sean menos peligrosas de día y más agresivas de noche Veremos si cumple con las expectativas Nos metemos ahora con uno de los grandes exclusivos de Xbox One Gears 5 llegará en algún momento del nuevo año con la continuidad del título que salió en 2016 Los desarrolladores prometieron que tras presentar un juego con cambios en la historia Pero dentro de todo clásico para la saga Apostarán por cosas que el público no vio antes en la franquicia ¿Será así? Sin embargo, lo que siempre se espera de un Gears estará presente Armas de grueso calibre, enemigos impresionantes, héroes de gran porte y mucha acción No nos desviaremos del camino de la acción y de las armas para el sexto puesto del ranking El 15 de marzo tendremos en nuestras manos The Division 2 Que nos llevará desde Nueva York hasta Washington para afrontar una tremenda guerra civil Este FPS contará con varios modos nuevos Entre ellos la posibilidad de jugar de manera simultánea con hasta 8 jugadores Y con 3 episodios en forma de DLC tras su lanzamiento Todos de forma gratuita Además de multijugador, contará con una campaña más larga y detallada Llegará para consolas de última generación y PC Cyberpunk 2077 es tal vez el juego más controversial de esta lista Pero no por lo que será el título en sí Sino porque no tiene fecha de lanzamiento y pareciera estar muy verde ¿Llegará en 2019? Eso creemos o esperamos La realidad es que es uno de los títulos que más expectativa despierta entre los de su clase Cyberpunk 2077 es un juego de rol en primera persona Que está ambientado en un mundo futurista y que nos permite personalizar a nuestro protagonista Generando de esta manera finales alternativos Llega de la mano de CD Projekt Red, autor de la saga de The Witcher y estará disponible en consolas y PC Nos metemos en el cuarto puesto con Metro Exodus, juego de acción en primera persona Con el método de Soberber Horror, Exploración y Sigilo La historia quiere en torno un gran tren llamado de Aurora Que autorá como escenario principal de la aventura Nos pondremos otra vez en la piel de Artyom Y exploraremos esta era post-apocalíptica en Rusia para hacerle frente a mutantes y humanos hostiles A medida que avancemos en el juego, se irán agregando nuevos vagones Y aparecerán más tripulantes con los que podremos relacionarnos En esta propuesta, también contaremos con cambios climáticos y diferentes finales Saldrá el 22 de febrero para consolas y PC Ese 22 de febrero no pasará desapercibido Junto con Metro Exodus, verá a la luz otro de los juegos más esperados de 2019 Hablamos de Anthem, una propuesta que llega de la mano de Bioware Creo desde la saga de Mass Effect y Dragon Age Anthem mezclará elementos tanto de RPG como de shooter en tercera persona Y tratará de explorar el multijugador cooperativo Aunque también tendrá la posibilidad de jugar en soledad Si hablamos de incertidumbre, tanto en la historia de un juego como en su salida Existe en la actualidad un clarísimo ganador ¿Saldrá 2019? Es una incógnita que no podremos responder, pero creemos que así será El segundo lugar de este ranking es para Dead Stranding, la nueva historia de Hideo Kojima Acción, mundo abierto, jefes impresionantes, ciencia ficción y locura Todos condimentos para un juego que seguramente despertará innumerables sensaciones, análisis y comentarios Lo esperamos con los brazos abiertos Llegamos al primer puesto y seguramente no sea una sorpresa Después de una gran presentación en E3, con un gameplay que dejó a todos los presentes con ganas de mucho más The Last of Us 2, exclusivo de PS4, es sin duda el juego más esperado de 2019 En esta secuela continuaremos con la aventura de Ellie y Joel 5 años más tarde de los eventos del primer juego Acción, sigilo, una historia tan atrapante como oscura y diálogos de esos que quedarán en la memoria Por ahora, son todas conjeturas, habrá que esperar a su salida ¿Estás de acuerdo con nuestro top? ¿Cuál es el juego que más esperás para 2019? Esperamos tus comentarios en Twitter en arrobaplayerwanteic Nicolás Villalba disputó el pasado fin de semana la PGL Cup de Bucarest, Rumania El segundo certamen oficial de FIFA 19 de la temporada Y lamentablemente no pudo conseguir el título El argentino, que había sido el único jugador en PS4 en ganar los 4 partidos de la primera fase Entre rivales de la talla del alemán Moua Meillan o el belga Stefano Pina Se despidió en los cuartos de final del torneo tras caer ante el francés Keturdilo A quien también había vencido en la fase inicial por un global de 2-1 El primer cruce fue 1-1, donde el oriundo de Flores había empezado en ventaja Mientras que el segundo duelo se definió por 1-0 La derrota de Nicolás 99 FC llegó en el tiempo suplementario, exactamente a los 115 minutos El encuentro fue muy parejo y trabado Pero el argentino contó con las mejores chances Sin embargo, un grave error en defensa le costó el encuentro Este fin de semana Villalba se encuentra en Londres junto a otro argentino, Yago Fawaz Disputando la segunda FUT Champions Cup de la temporada La próxima semana tendremos lo mejor en Player One Por otra parte, el campeón del evento en Bucarest, al igual que en el primer torneo de FIFA 19 Fue el inglés Tex, quien juega en Xbox One y derrotó la definición cruzada a Stefano Pina Ganador de la llave de PS4 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Y el primer lugar del ranking es para este impresionante Es de Cypex en Inferno Pese a la Smoke, parece verlos igual Y después lee de manera formidable Desde donde sale Nitro y Twist para cerrar la ronda A menudo en el mundo del entretenimiento Las ideas originales se vuelven escasas Y lo nuevo pasa a convertirse en una especie de viejo redecorado o actualizado Lo vemos mucho en los relanzamientos, digitalizaciones o versiones especiales Y a veces se toman algunas licencias creativas del otro lado para aplicar la versión propia Los videojuegos no son la excepción Y en un mercado tan saturado no es difícil concurrir con ideas similares O ejecuciones parecidas a la hora de lanzar un nuevo título Esta semana en los 10 más Haremos un repaso de esos juegos que comparten muchas características con otros Pero que se hicieron un nombre aparte y a veces más exitoso Babsy fue un juego que se expandió a casi 5 entregas Tomando la idea de un animal antropomórfico Que se mueve por plataformas pintorescas a alta velocidad Estéticamente es muy similar a Sonic Y fue una de las grandes críticas que se le hizo cuando salió Ah bueno, también tuvo ciertos problemas de mecánicas que no ayudaron a su popularidad Antes del milenio, las series de carreras en ruta tenían un claro líder y era gran turismo en la Playstation Luego del 2000, Xbox introdujo la serie que marcaría la tendencia de los simuladores de ruta por la próxima década Forza, basada en el mismo concepto pero con su propia personalidad Ha logrado mantenerse y renovarse año tras año Dante's Inferno fue un juego que tuvo película de anime y una fuerte campaña publicitaria como parte de su lanzamiento Con una historia interesante basada en la divina comedia Este video map nos enfrentaba a diferentes seres del infierno en busca de nuestra condenada amada El único pecado que cometió es copiar casi idénticamente las mecánicas de God of War Sin aportarle mayores cambios que llamaran la atención Por lo que nos dejó con un Dante, siendo una especie de Kratos con menos personalidad A principios de los 90, los juegos de pelea eran más o menos siempre una adaptación del más grande de todos, Street Fighter Pero en un momento llegó Mortal Kombat a revolucionarlo todo Con sus agrientos fatalities y surrealistas, al menos para la época, sprites de los peleadores Viendo este éxito, de forma similar se lanzó Killer Instinct Con gráficos modelados en 3D, personajes fantásticos y una trama innovadora A diferencia de otros juegos de la lista, Killer Instinct sí modificó la fórmula Y apostó por los combos más sofisticados y ágiles, lo que les sirvió para ganarse su propio público Angry Birds fue el causante de una renovación en cuanto a juegos en los dispositivos móviles se refiere Antes que llegara el Candy Crush, que por cierto se quedó a poco de entrar en esta lista La idea sencilla y divertida del juego lo hicieron altamente popular y contó con una infinidad de versiones Pero como está en esta lista sabemos que eso salió de algún lado Y la respuesta está en Crush the Castle Un juego de 2009 que corría en Flash y tenía exactamente las mismas mecánicas Pero carecía de la personalidad y entorno divertido que le agregaron más adelante los pájaros voladores En la época clásica de los videojuegos Doble Dragón estableció un estilo visual y de mecánicas que fue muy popular Los desarrolladores empezaron a adaptarlas y sacaron sus propias versiones Final Fight fue una de las más reconocidas hasta que también fue emulada y mejorada por el clásico de Sega Street Shock Rage En la segunda versión se introdujo una música alocinante y mejoras en el desarrollo gráfico y diseño de los personajes Aún ahora su banda sonora es considerada como una de las mejores de la historia de los videojuegos Cerca al podio nos metemos en duelos candentes y empezamos en el cuarto lugar con Battlefield Para nadie es duda de que Call of Duty marcó un antes y un después en los shooters de primera persona Estableció un parámetro bajo el cual todos los juegos de guerra se irían midiendo Battlefield tomó la aposta e introdujo mejoras en el entorno gráfico, la interacción con el ambiente y el multijugador De ahí en adelante cada franquicia ha sabido mejorar y subir la apuesta año tras año Y los beneficiados siempre seremos nosotros los jugadores Paladin y Overwatch fueron juegos que tomaron la idea original de Team Fortress de un multijugador competitivo en línea Donde cada personaje tenga características diferentes y aporte algo al juego en equipo Si bien Paladin se lanzó un poco antes no contó con la popularidad y el desarrollo que obtuvo Overwatch Que saltó al mercado con una exposición de lujo, teniendo a Blizzard detrás de sí Desarrolló una historia y un entorno competitivo sin paralelos y que fue un fenómeno mundial Sin embargo y pese a la competencia entre los dos títulos ambos tienen un circuito de competencia importante En el año 2003 un grupo de fanáticos adaptó un mod sobre Warcraft 3 para crear un juego competitivo en el que se enfrentaban Los héroes de esta historia en batallas 1 a 1 llamado Defense of the Ancients o Dota Con el tiempo este formato definió una nueva modalidad de esports y cambió el panorama competitivo internacional En 2009 usando una fórmula similar de sistema de juego y acceso nació League of Legends Que más que una adaptación presentó sus propias características y fortalezas y se convirtió en el monstruo mediático que mueve millones de espectadores ahora En vez de opacarse o superponerse ambos juegos siguen vigentes y actualizándose Y hoy en día tienen dos de las más grandes escenas competitivas de los esports a nivel mundial Hace un año se lanzó oficialmente PlayerUnknown's Battlegrounds o PUBG Que ya desde su presentación en beta desde marzo de 2017 había sido un fenómeno en ventas y cantidad de jugadores en simultáneo Por momentos sobrepasando a gigantes como Dota 2 o CSGO Lo llamativo del juego era su sistema Battle Royale Basando en la idea de Kaushin Takami de encerrar a un montón de gente en una isla hasta que quede uno solo vivo Y así como en el libro, el manga y la película del videojuego basado en la idea no fue la excepción y fue un gran éxito Tanto así que Epic a puertas de lanzamiento de su juego de supervivencia co-op Fortnite lanzó una versión free to play llamada Fortnite Battle Royale Que tomó elementos de PUBG y le sumó sus propias mecánicas de supervivencia y construcción Dando como resultado el juego que todos conocen ahora Si bien ha habido demandas y peleas legales entre los títulos Ambos siguen sumando contenidos y participantes Aunque Fortnite lleva a la delantera siendo por ahora el juego más popular del momento en las plataformas de transmisión Temporada de juegos Culminó su gran año de Counter Strike Global Offensive con la definición de la Liga Open Y Bringiton se quedó con el título y el ascenso a la Liga Pro de 2019 Que contará con 8 equipos Bringiton superó la definición del certamen a S2N Sport Club por 2-0 Con parciales 16-8 y 16-7 Arrasca la ronda Rock se lleva el primer descuento Mariano le responde Jotti es el miedo a la vida de Mariano Y Jotti que quiere aplicar presión pero recibe la granada Y como dan demasiado Ese cool lo termina eliminando Queda la situación 3 contra 3 La ronda de pistola que la quiere complicar la gente de Second to No Buscando ahora Andrew el pico Andrew que le huele a la cabeza a ese cool Y el choque bastante bastante impecable por parte de los chicos de Second to No Al lograr descontar Pero quedan dos contra dos La situación Chris le va a terminar eliminando a JNF Y solo va a quedar Frank con la CZ La granada puede ser brutal La granada que va a ser brutal Porque Chris lo va a terminar sentenciando 10 a 5 Y se pone esto A ver que propone ese S1N del lado también Muy default para ambos Encuadras buscando ahora Encuentrarse un plan de avanzar Gap que sale a responder Gap que se lleva la primera La segunda para Gap La tercera para Gap Fuelen También descontando a Rox Y Rox era el único que lograba eliminar Y Gap acaba de hacer un daño supremo Pero más que supremo Únicamente queda Andrew Le va a lanzar el fuego para hacerlo moverse Andrew que intenta buscar la solución al problema Pero Chris lo termina eliminando Que complicado porque solamente relegado Esa ronda de pistolas No puede hacer mucho la gente De second to none Ese punto se llevaba al descuento Fuelen Chris también descontando Y únicamente va a quedar Frank con la UMP Bueno El único jugador que hacía hoy Está completamente de espaldas Contra Gap Lo termina sentenciando Y esto es match point Para los chicos de Bring It On Fuelen Dando a primera presión Chris lo logra shutear a través del humo Frank responde rápidamente Descontando a Fuelen Mientras Chris siga buscando información Se va a mandar a través del humo Le van a mandar a través del humo Lo termina sentenciando Andrew Que le arrastraba el humo Mariano Que aparece Mariano Que aparece A través de las espaldas Se lleva la vida de Frank Tiene ahí un jugador En el área de sándwich Dos contra tres Dos contra tres Uy ¿Qué le raba Mariano? Mariano Que se complicaba mucho Contra JNF Andrew lo termina Eliminando Le pone el último tirito La sentencia por parte de Andrew Y el 7 a 15 presente Pese a la derrota S2N También consiguió subir de categoría Junto a Atrapados Que la promoción Venció Isurus Gaming femenino Se pone el primer dispuesto Se lleva la vida de Floss Y ahora se va a infiltrar al ducto Ya causó la distracción Que necesitaba Kizer ya causó El problema Aquí rápidamente Kizer responde Steven Se lleva la vida de Sol Que iba a quedar Kizer únicamente Para defender esto Kizer se lleva la vida de Steven Castiga también a Colnes Y le pone la ronda A Isurus De una forma espectacular Kizer logra El cuadro aquí Rápidamente Sol se responde A Colnes Logra eliminarlo Steven Que hacía algo de daño Pero no lograba Hacer Kizer 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 Se infiltra Pero China Logra descontar a Tommy Y Locomotion Kizer quedando únicamente África Cera África Cera Que está más que escondido En el humo Lograba eliminar a China Quedando en una situación De dos contra uno Tommy estaba más que atento Justamente Esperando La avanzada de Isurus Locomotion También va a caer a manos De Tommy Con la doble Steven aparece Steven con el último Doble descuento Para poner la ronda En manos de otra paga Que hace un retake De forma espectacular Y pide que el tiburón Ni siquiera Llega a plantar ese c4 Buscando ahora Plantar ese c4 Empieza a buscar el chuteo Lo que acaba de pegar Tommy Correge La mira rápidamente Y sentencia Colnes Le va a poner la última Balita del tiro En la cabeza Al jugador Locomotion De esta manera Se definirán los ocho Elencos Que tendrán su lugar En la liga pro de 2019 Ellos son Furious Gaming Malvinas Gaming Andes Esports Goodfellas Dynasty Gaming Bring It Dawn S2N Esport Club Y Atrapados Gaming El 2018 está llegando a su fin Y Nintendo decidió celebrarlo en grande Con el lanzamiento de la quinta entrega de Super Smash Bros Uno de los crossovers más grandes de todos Esta nueva edición Titulada Super Smash Bros Ultimate Es la versión más completa que salió hasta la fecha Ya que incluye una enorme cantidad de contenido Casi todo el material que apareció en los juegos anteriores regresa Lo que lleva a calle un total de 74 personajes Más de 100 escenarios únicos 800 temas musicales Y mucho, pero mucho más En cuanto a las mecánicas generales El juego sigue siendo lo mismo de siempre Pero con algunos retoques Dos a ocho jugadores pueden luchar con varias condiciones de combate distintas Se puede operar en escenarios grandes Escenarios chicos, con objetos, por vidas, por tiempo, en equipos Con más de un personaje y más Si bien el juego casual siempre fue uno de los puntos más fuertes de la saga El competitivo no se queda de lado La velocidad general de las batallas es más alta cuando lo comparamos con Smash 4 Pero no tanto como para alcanzar a melee Logrando un balance bastante bueno No dejen que el aspecto colorido los engañe Hay combos y muchos elementos técnicos que vuelven a Ultimate un gran juego de pelea A todo esto se le suma un excelente modo online Ideal para aprender la consola y jugar un par de peleas rápidas ¿Es este el juego perfecto? No El contenido para un jugador de Smash Bros. siempre fue robusto Con bastantes modos, opciones y objetos coleccionables para disfrutar solo Sin embargo, esta vez no se dio así Hay un modo aventura Con aproximadamente 30 horas de duración Que falla completamente en entretener al jugador después de las primeras horas Modos clásicos como Y valga la redundancia El Classic Mode y el All-Star Mode Se ven notablemente más pobres cuando lo comparamos con los mismos en Brawl o Melee Uno de los objetos coleccionables más interesantes que tuvo Smash Bros. fueron los trofeos Estatullas 3D de cientos de personajes de decenas de sagas En esta ocasión directamente no están Sino que incorporaron a los Spirits Imágenes estáticas que intentan ser similar a los trofeos Pero que fallan No son lo mismo No tienen el mismo trabajo Y realmente se siente como que faltó tiempo de desarrollo En conclusión Esta última entrega de Smash Falla en el contenido single player Pero es de lo mejor que existe en la consola En todos los demás aspectos Es un juego planeado para jugar con otra gente Así que no es tan importante lo que haya para una sola persona Muy recomendado Ya vimos en Player One las mejores jugadas de Astralis en las finales de la ESL Pro League Ahora el turno de otros equipos Arrancamos con este 4K de Costa de Ghost Gaming ante NRG Esports Continuamos con el Ace de Existenz de G2 Esports contra Hellraisers Ahora vemos en acción a Oscar de Mouse Sports ante Renegades Y el segundo puesto del ranking es para Engie de Hellraisers Y este Ace frente a Astralis Y la mejor jugada es para el brasileño Y este 1 vs 5 que termina en A frente a G2 Y así llegamos al cierre de una nueva edición de Player One Donde el gaming es deporte Recordá visitar nuestro sitio web en teisesport.com barra Player One Para más información de deportes electrónicos y videojuegos Además, seguidnos en Facebook y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Player One Teise Y disfruta de transmisiones de Esports en Teises for Play Muchas gracias por tu compañía Nos encontramos la semana que viene con más Player One ¡Gracias! 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 ¡Gracias!